Mucho o poco calor, el fenómeno del niño. Te diría que ocurre en el océano pacífico y tiene que ver con cambios en la temperatura de la superficie del mar. Normalmente los vientos alicios soplan en dirección oeste a este, llevando consigo aguas cálidas hacia la zona del pacífico occidental cerca de Asia. Sin embargo, durante el niño estos vientos alicios se debilitan o incluso se invierten, lo que provoca que las aguas cálidas se desplacen hacia el este cerca de las costas de América del Sur. El fenómeno del niño ocurre de manera irregular, generalmente de dos cada dos a siete años y puede durar varios meses o incluso un año. Esto quiere decir que no es nuevo, que no sucede en 2023 únicamente, sino que ha venido sucediendo desde que se tiene noticia y que se lleva registro. Durante este periodo de dos a siete años, cuando se da el niño, se produce una serie de cambios climáticos en todo el mundo. Ojo, en todo el mundo. Así ha sido desde que se tiene noticia. Ahora bien, los efectos del niño pueden variar dependiendo de la ubicación geográfica, pero en general se caracterizan por condiciones climáticas anormales. Algunos de los impactos más comunes son cambios en las precipitaciones en algunas áreas como en el oeste de Sudamérica pueden ocurrir lluvias más intensas de lo normal, lo que puede llevar a inundaciones. Por otro lado, en otras regiones como el sudeste asiático y Australia puede haber una sequía severa, lo que puede afectar la agricultura y el suministro de agua. También existen alteraciones a los patrones de temperatura durante el niño. Las temperaturas pueden elevarse, puede hacer mucho calor en diferentes partes del mundo, por ejemplo en el Pacífico Oriental, incluyendo la costa oeste de América del Sur, y puede haber un aumento significativo de las temperaturas. También puede suceder que exista un impacto en la pesca marítima. El cambio de las temperaturas del océano puede afectar la vida marina y por ello la pesca. Algunas especies pueden ingrar a otras áreas en busca de aguas más adecuadas para ellos, lo que puede alterar los ecosistemas marinos y afectar la actividad pesquera. Y otra cosa, la influencia en los patrones climáticos globales. El niño puede tener un efecto en cascada en el clima mundial. Puede afectar los patrones de temperatura y temperatura en diferentes regiones del planeta, lo que a su vez puede influir en la agricultura, la disponibilidad de alimentos y el clima de todo el globo en general. Es importante tener en cuenta que el fenómeno del niño no es el único factor que influye en el clima. Ya existen otros fenómenos como el fenómeno de la niña, los patrones climáticos anormales. Sin embargo, el fenómeno del niño es significativo y puede tener impactos importantes en diferentes partes del mundo y su monitoreo es fundamental para comprender y predecir los cambios climáticos. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Crees que los incendios que suceden por todos los países del mundo pueden haber propiciado un cambio climático? ¿Crees que tenga conexión, que sea aislado o el fenómeno del niño que se da de cada dos a siete años tenga mucho que ver en lo que se cree sucede hoy en día? Déjanos tu opinión, tu amigo Megóforo. Hasta pronto.